Hola, buenos días. Bienvenidos al curso MOC de Criptología Matemática. Este es un curso de nivel medio de criptología. Es un curso pensado para estudiantes y profesionales para los cuales la criptología es algo más que un divertimento. Está pensado para un público con conocimientos técnicos en informática y matemáticas, a nivel al menos de segundo curso de cualquier carrera científico-técnica. Presupondremos pocas cosas. Matemáticamente, se necesita un mínimo manejo de los números enteros, así como manipulaciones algebraicas básicas. Desde el punto de vista informático, se utilizará Sage, que es una herramienta basada en Python. Se presupondrá cierta experiencia con programación en este lenguaje o, al menos, con otros del mismo tipo. En caso de no haber trabajado nunca con Python o con Sage, probablemente necesitaréis buscar información adicional fuera del curso sobre esta herramienta. Premisas que se han utilizado para diseñar este curso. Utilizaremos algoritmos reales, de los que se usan realmente y están en los estándares. Nada de cifrados de época romana ni de antes de la aparición de la informática. Sistemas reales y estandarizados. DES, AES, DSA, SHA1, RSA, DIFIGELMAN, CDSA... Todos estos serán estándares que veremos a lo largo de este curso. Este curso pretende cubrir el hueco existente entre las matemáticas y las aplicaciones. Muchos informáticos conocen los protocolos, pero nada de las matemáticas en las que se basan. Muchos matemáticos desconocen completamente la realidad de los estándares criptográficos. Este curso pretende estar entre esos dos extremos, de tal forma que sea útil tanto a unos como a otros. ¿A quién no va dirigido este curso? Este curso no pretende ser una introducción en la criptografía. Si no sabes nada de criptografía ni de matemáticas, al menos a un nivel básico, este no es tu curso. Si tienes conocimientos matemáticos, pero los ordenadores no son lo tuyo y no has programado nunca, este tampoco es tu curso. Un matemático como tú lo puede ver demasiado aplicado. Si, por otro lado, eres un informático al que las matemáticas te resultan odiosas, este tampoco es tu curso. Te parecerá demasiado teórico. Este curso es para matemáticos aplicados y para informáticos con interés en los fundamentos en los que se basan los conocimientos informáticos que tienen. Espero que lo disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.